Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu seingó 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. 15 minutos van de las 15 acá en Florida, 26 de mayo, día del libro y día del canilleta. Me voy para Ecuador, para Cuenca, para hablar con Marcelo Velasco, que lo tengo en línea, floridense. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda? Hola, Juan Pablo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Aló? Sí, yo te escucho bien. Te escucho perfecto. A ver si me escuchás. Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Sí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Un gusto hablar contigo y saludar a la gente de Florida también. ¿Hace cuánto que no viene Marcelo Velasco por Florida? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. A ver si me escucha, Marcelo, ¿ahora? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Un saludo para toda la gente de Florida. Bueno, aquí, después de la pandemia, complicado, como en todos lados, y bueno, pero bueno, gracias a Dios seguimos trabajando aquí. Obviamente que extrañando un poco mucho la familia. Pero bueno, ya va a ser 20 años que estoy acá en Ecuador y bueno, ya prácticamente me ha arraigado aquí, ¿no? Llegaste en el 2001, ¿no, Ecuador? Sí, en el 2001 me trajo Gerardo Peluso a la UCAS. Después, bueno, ahí jugué 10 años como profesional. Jugué hasta los 40. De ahí me retiré y bueno, me quedé en Ecuador. Hice el curso de técnico y bueno, ahora hace unos 4 años me llamaron del Deportivo Cuenca. Estoy trabajando como coordinador. Estuve de asistente técnico también. Pero bueno, ya hace 4 años que estoy aquí en el club y bueno, es un club donde quedó campeón en el 2004. Quedamos campeones, que fue la única vez en la historia que quedó campeón. Entonces, bueno, tengo los mejores recuerdos en este equipo y bueno, gracias a Dios tengo trabajo también ahora. ¿Hace cuánto que no vení por Florida, Marcelo? Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace más o menos unos 3 años. Tenía pensado viajar a fines del año pasado, pero obviamente por la pandemia no pude viajar. Y bueno, estoy esperando que se regularice un poco el tema de los vuelos, el tema de la pandemia. Porque hay lugares que están cerrando mucho los aeropuertos y bueno, corre uno el riesgo de que viaje y después no pueda regresar. Entonces, ya he hablado con mis padres y bueno, en cuanto pueda seguramente voy a ir a Florida a visitarlo, que de verdad extraño mucho. ¿Qué recuerdo tener en Florida de la infancia del barrio? Puf, los mejores. Bueno, yo me crié en el barrio Prado Español. Sí. Me acuerdo siempre de los Reyes Magos, que nos regalaban la pelota, que íbamos todos a jugar al campito. Ahí atrás de la cancha España, y bueno, la playa que teníamos ahí abajo en el río, donde pasábamos todo el verano. Digo, la verdad que es una infancia muy linda, que es muy digno de recordar, porque fueron de los mejores momentos que uno vivió. Acá uno pone Marcelo Velasco en el Google, o en Wikipedia, dice Marcelo René Velasco, Giena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Pero, ¿nacionalizado ecuatoriano? Sí, sí. A ver, yo cuando llegué en el 2001 acá, estuve, jugué dos años en Aucas, me vine al Cuenca, y ya cuando, como tenía tres años, tenía la posibilidad de votar por nacionalizarme. O sea, lo hice porque también, más allá de... yo ya estaba como extranjero, tenía 33 años, entonces, obviamente que ya el hecho de nacionalizarme ya iba a estar como ecuatoriano y no iba a ocupar un grupo extranjero. Entonces, tomé la decisión de hacerlo. No es que pierda la nacionalidad de Uruguaya, esa la tengo siempre. O sea, tengo la doble nacionalidad, la de Uruguaya y la de Ecuador también. Eso a la larga te sirve para mucho y te abre muchas puertas, ¿no? Sí, sí, más que nada. Bueno, aquí sí, porque bueno, ya no estoy como extranjero, estoy como ecuatoriano. Claro. Como te digo, en ese sentido, tuve la posibilidad de jugar hasta los 40 años, porque no ocupaba el grupo extranjero. Quizá como extranjero hubiera sido un poco más difícil, porque bueno, antes eran tres grupos extranjeros, ahora son cinco, seis, mucho más. Pero antes eran tres grupos extranjeros y bueno, ya si tú tienes 37, 38 años, es difícil que te contraten como extranjero. Pero como ecuatoriano, como no ocupaba el grupo, bueno, pude alargar un poco más mi carrera. ¿Qué recuerdo te queda de la época de Wander, de Frontera, de Danubio? No, todo. Tengo todo guardado, a veces repaso, porque bueno, yo siempre fui una persona, desde que estaba en San Lorenzo, en la selección juvenil, guardaba todos los recortes, los periódicos. Tengo todo, como te contaba, tengo todo en mi casa, tengo carpetas de todos los equipos y bueno, tengo de cada equipo, tengo muchos recuerdos. La primera vez que me fui para Montevideo, que fue a Nacional, donde estuve cuatro años y era mi sueño, porque bueno, yo soy hincha de Nacional y bueno, el hecho de ir a Nacional y vivir en el Parque Central, fue una época muy linda. Después de ahí pasé por el tanque Cisley, de ahí Gerardo Peluso me volvió a llevar a Cerro, que jugamos la Copa Libertador en el 95. En el 96 me llevó a Gerardo también a Chile, a Deportes Iquique. Ahí tuviste un año, ¿no? En el 97 jugué en Wander, bueno, en el 98 subimos, que fue histórico también, porque fue un equipo en el interior, Frontera Rivera, que subimos a primera. Es cierto, es cierto. Y bueno, claro, en el 98 subimos a primera división, bueno, ahí tuve la suerte, la posibilidad de devolverle un favor a Gerardo, ayudándolo a que vaya como entrenador. En el 99, que jugamos en primera, que hizo una muy buena campaña, y bueno, en el 2000 jugué en Danubio, y ya de ahí me vine para Ecuador. ¿Quién estaba en Danubio en esa época, en el 2000? Y estaba, el técnico era Jorge Fosati, y después había un equipazo, estaba Ignacio Rizzo, estaba Chevantón, Richard Núñez, el Pato Sosa, Eber Moas. Claro, ahora tiene una época tremenda. O sea, Karine era arquero, claro, fue la época de que Paco Casal había comprado un paquete, que era de seis jugadores, y eran todos buenos. Cierto. Y teníamos, había un equipazo, la verdad que había un equipazo. Acá me llega un mensaje, me dice, saludo a Marcelo del Tobi Amaro y familia. ¿Qué jugador el Tobi? El Tobi, gran jugador de San Lorenzo. Un abrazo grande igual al Tobi. Eso te iba a decir, son lindos recuerdos de San Lorenzo, de toda esta gente. Sí, no, de San Lorenzo, bueno, yo pues, o sea, me inicié ahí, tuve la suerte de jugar en primera, bueno, de ahí me voy para Nacional. Pero bueno, obviamente que en mi infancia, y bueno, soy hincha del equipo El Barrio, donde tuve la suerte de jugar, y bueno, y tengo los mejores recuerdos de todos los que jugaban ahí, de Juan Ituburu, de Loreja, cuando nos dirigía el perrito Fleita, Horacio Porcal, Juan Porcal, Juan Amaro. También tuvimos un buen equipo que también estuvimos peleando campeonatos, digo, todos esos recuerdos uno no se puede olvidar nunca. Ahora estaba leyendo, Marcelo, la época del Cuenca, que anduvo muy bien, ¿fue la época que jugó contra Boca? Sí, nosotros en el 2004 quedamos campeones, que fue por primera vez en la historia, y clasificamos a Copa Libertadores, y nos tocó el grupo con Pachuca, un equipo peruano, y Boca. Qué grupo, ¿eh? Jugamos, sí, eran difíciles esos grupos, jugamos aquí en Cuenca, empatamos con Boca, 0 a 0, y bueno, allá en la bombonera perdimos 3 a 0. Claro, qué recuerdo, me imagino que tendrá alguna camiseta. ¿Sos de guardar muchas camisetas, Marcelo? Sí, no, ¿sabes que sí? Sí, sí tenía muchas, muchas, porque la guardaba, incluso cuando jugamos contra Boca, yo le cambié al, como, bueno, yo era el capitán del Cuenca, le cambié a Guillermo Barros Queloto, que era la 7. Y esa la tengo todavía, es una camiseta que a mí no me queda, porque es chiquita, el mechizo era, usaba la camiseta, pero bueno, tengo la, tengo la 7 de él, que dice Guillermo, y tengo un mural también con, que estoy con Palermo, la verdad que sí, son, son unos recuerdos muy lindos. Igual para el club aquí, el hecho de haber jugado con Boca también es súper importante. Claro, esa camiseta no tiene valor, esa camiseta no se vende. No, no, yo no, no, las camisetas no se venden, he regalado muchas, sí, la verdad he regalado muchas camisetas, porque bueno, con el tiempo la gente te va pidiendo, y hay gente que a veces te hace algún favor, y hay hincha de algún equipo, y como yo tenía muchas camisetas, la verdad que he ido regalando, mi papá tiene camisetas mías, mi mamá también, entonces, son montones de camisetas que he tenido, ¿no? Te mando un saludo Ramón Tejera, el casado Tejera. ¿Qué jugador? El Ramón y el Conejo. El Conejo fue compañero mío también en San Lorenzo. Tenía buen cuadro San Lorenzo, tuvo varios años, gran plantel el Santo. Sí, sí, la época que estaba el Oreja, el Juan Iturburo, el Tato Flaquer, estuvo jugando en la Milcar también, claro, era un buen equipo y peleaba la parte de arriba, peleaba campeonato. ¿Te retiraste futbolísticamente, Marcelo, del 2008 o 2009? 2009, en técnico universitario. Yo tenía ahí 39, ya iba a cumplir 40. Técnico universitario, para que la gente no lo conoce, ¿cómo vendría a ser? ¿Cómo qué cuadro acá del Uruguay? Sí. Y vendría a ser, no sé, ponele que un Danubio, no sé, un Danubio, de repente, no sé, defensor. O sea, aquí los equipos son muy parejos, o sea, no hay equipos así que hay mucha diferencia. No es como, por ejemplo, en Uruguay, tú sabes que antes tenía Nacional, Peñarol, que hacían la diferencia. Y después estaba Danubio y Defensor. Me imagino que ahora se han parejado un poco también, hay muchos equipos veo del interior. Pero aquí, aquí es más parejo, digo, acá tenés Barcelona, que es el equipo más grande en el sentido que es popular. Sí. ML, que también es de Guayaquil. Sí. La Liga, que es un equipo fuerte. El Aucas, el Quito, o sea, son, son, hay bastante equipos que son independientes del Valle, que ya han, digo, han equiparado con los grandes, entonces, y ahora cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, hay buenos equipos en Ecuador. El ML que anda muy bien también. Sí, ayer, ayer, bueno, ayer estaba primero y yo creo que se confiaron un poco y perdieron de local 4-1. Ah, mirá. Y quedaron eliminados, pero tenían todo para clasificar. Este, Barcelona ya clasificó. Sí. A la segunda fase pasó la, le tocaba, le tocó un grupo duro también porque le tocó con Santos y con Boca, y bueno, ya clasificó primero. Y este, y bueno, independiente quedó eliminado, pero es un equipo que tiene, que tiene mucha trayectoria, que saca mucho juvenil y trabaja muy bien en inferiores. Hay bastante uruguayo, Marcelo, en Ecuador jugando. Sí, sí, hay muchos que se han quedado, o sea, a cada ciudad que uno va, hay uruguayos por todos lados. Aquí en Cuenca está Ramón Silva, que es un, que está hace, si yo estoy 20, creo que él está hace 30, 40 años. Ah, mirá. Él jugó en la selección de Uruguay, jugó mucho en Peñarol. Juega en Ramón Silva, bueno, y estuvo aquí trabajando en el Cuenca también en inferiores. Y después hay muchos jugadores en diferentes equipos, hay muchos, muchos jugadores uruguayos. Por lo general el uruguayo le ha ido bien aquí en Ecuador. ¿Carlito de Lima le fue muy bien ahí? Sí, Carlito era ídolo en el Deportivo Quito, siempre veo que suben fotos y cosas. Lastimosamente ese equipo, por el tema de deudas y deudas con la FIFA, desapareció, lo bajaron de categoría y prácticamente desapareció. Pero bueno, uruguayos aquí han jugado un montón de uruguayos. Sí, siguen jugando. Lo que pasa, hay mucha diferencia, Marcelo, entre el fútbol de Ecuador y el fútbol uruguayo, más allá de lo económico. No, no, yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, el jugador uruguayo, yo digo, se adapta a cualquier lugar. Después que uno juega en Uruguay, juega en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, no tiene problema. Porque el fútbol uruguayo es un fútbol difícil, un fútbol fuerte, un fútbol duro. Entonces, después que uno pasa esa prueba de jugar en Uruguay, después está apto para jugar en cualquier equipo, en cualquier país. Pero no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, quizá un poco, obviamente, el tema económico. Pero bueno, Barceló, sé que es floridense, vino acá y anda muy bien, muy bien. Ha hecho un montón de goles, es el goleador del equipo y bueno, y la verdad que anda muy bien. Yo no, 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 es de otra época, no tuve la suerte de conocerlo, pero obviamente que sé que es de Florida. Es de acá de Florida, jugó en Liverpool, jugó en Juventud de las Piedras, anda muy bien. ¿Sabés de qué cuadro salió de Atlético? De Atlético, claro, sí, de Florida han salido bastantes jugadores, bastantes jugadores y muy buenos. Fijate que de Atlético está Jonathan Rodríguez, está en México que tiene gran presente. Claro, Jonathan Rodríguez, claro, en México, está en el Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, anda, y hace muchos goles, siempre veo, o sea, yo siempre estoy siguiendo a los uruguayos y veo que hacen muchos goles en México. Hace mucho, ¿vos jugaste en el Campeones Olímpicos, sí? Claro, sí, sí, jugué siempre, jugué, bueno, con San Lorenzo cuando jugamos en la Lidia, jugué con la selección juvenil y jugué con la selección mayor también. ¿Viste que ahora se está remodelando todo? No, bueno, si te digo, no lo he visto, como te decía, como hace tres años que no voy, pero bueno, tengo muchas ganas de ir, de compartir con mi familia, y bueno. Pero esperemos que todo esto se pueda solucionar, gracias a Dios, estamos todos con saludos, mi familia también, que eso es lo más importante, porque más allá de la distancia también es importante que, bueno, que sepamos que nos estamos cuidando y que nuestra familia está bien. ¿La gente quiere saber en qué anda ahora Marcelo Velasco? Bueno, como te decía, yo ahora estoy en el Deportivo Cuenca, me llamaron hace cuatro años para trabajar como coordinador deportivo. Mirá. El coordinador deportivo es, bueno, el que organiza todo, de un equipo de primera, el tema de los lugares de entrenamiento, tiene los grupos con los jugadores, el grupo con el cuerpo técnico, hay que conseguir cancha, hay que conseguir gimnasio, cuando viajamos, ocuparte de los hoteles, el tema de los pasajes de avión, o sea, los jugadores tienen que tener todo. Bueno, eso es yo lo que me encargo, he agarrado mucha experiencia en este trabajo, y bueno, ya cuando uno ya le agarra la mano, ya después se hace mucho más fácil todo. ¿Lleva mucho laburo ese laburo? No, laburo y es responsabilidad, porque imagínate, tiene que coincidir todo, por ejemplo, nosotros el fin de semana pasado jugamos en Quito, tienen que estar todos los jugadores en el aeropuerto con su respectivo pasaje, nosotros llegamos al aeropuerto, tiene que coincidir que el bus nos esté esperando para llevarnos al hotel, y todo así, después del hotel a la cancha, no podés llegar tarde porque te sancionan, es todo un protocolo importante, bueno, y uno tiene que estar pendiente de todo para que no haya ningún problema, y bueno, gracias a Dios no hemos tenido problemas, se llevan muy bien las cosas, yo también entro a cancha porque soy como delegado del club, el que hago los cambios, antes se usaba que el asistente técnico hacía los cambios, entonces yo ahora me toca llenar la planilla, cuando hay cambios los tengo que hacer yo, y bueno, manejar el tema del carnet, si se te llega a perder un carnet de un jugador, no puedes jugar, porque sin carnet no pueden jugar, Son pequeños detalles, ¿no? Sí, y es mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que más extraña de Florida, Marcelo? Acá te mando un saludo, John Galo. John Galo, un saludo grande igual, muchos saludos. Lo que más extraño, bueno, la ciudad, Florida siempre fue un lugar tranquilo como para vivir, mi familia obviamente, el asado, eso es lo que también se extraña mucho. Hay diferencia en eso, ¿no? El tema de la carne, ¿no? Sí, mucha, porque bueno, aquí primeramente que no hay cortes de asado, o sea, el asado aquí no existe, o sea, ellos le llaman asado, al ecuatoriano le llaman asado y te cortan un churrasco y lo ponen en la parrilla, pero eso, para nosotros no es asado, pero bueno, uno se acostumbra, o sea, por ahí busca algún lugar donde hay algún argentino, algún uruguayo y consigue algún corte así como para hacer asado, pero el hecho también de que aquí como hay 2.800 metros de altura, no puedes hacer un asado a leña, porque la leña no te prende, aquí hacen todo con carbón. Todo con carbón, es cierto. Claro, porque el hecho de no haber mucho oxígeno, la leña no hace brasa, no te prende y el carbón como que quema la carne muy rápido, no es como en Uruguay que te pone un cordero y te pone 2 horas, 3 horas, aquí no, aquí te lo hacen en 15 minutos. Claro. Sí, sí, pero bueno, son costumbres que uno se va adaptando, digo, tanto tiempo acá se va adaptando. Acá me preguntan, ¿vos trabajaste de panadero? Trabajé de todo, o sea, en Uruguay de panadero, de camisero. Ah, mirá, no sabía que fuiste panadero, mirá. ¿Dónde laburaste panadero? ¿Qué año? Sí, sí, sí. No, pero yo tenía, a ver, tenía 13 años, creo que saliendo de la escuela, y sabes que tengo una anécdota, porque yo trabajé en la panadería de, no sé si te acuerdas tú, del gordo Olmo. Claro, de Alberto, de Alberto, claro, Alberto Olmo, relator. El que relataba que decía, ataja a mi hermano. Claro, ataja, qué pelota sacó mi hermano, decía. Entonces, yo ya estaba, como tenía que, no sé, 14, 15, ya estaba jugando al fútbol, empezando a jugar al fútbol, y obviamente, bueno, yo digo, bueno, uno quería trabajar y era donde sea, entonces entré a la panadería a trabajar, y bueno, yo pensé que trabajaba en la panadería, pero bueno, de tarde, me puso como un delantal, y me mandó a la intendencia con un canasto con un bizcocho. Sí. Entonces, claro, yo, y ahí estaba la milca, el flaquer, que trabajaba en la intendencia, y obviamente me conocían y me moría la vergüenza. Claro. Y creo que trabajé ese día nomás, ya no quería hacer el trabajo, no, dije, no, discúlpeme, pero no, no, o sea, no me gustaba andar con un canasto en la intendencia, repartiendo bizcocho, como que no, no le hacía asco a nada, pero bueno, no me sentía bien. Qué momento, pero después trabajé... Aparte pasa el tiempo. No, y trabajé en carnicería, en donde estaba el seco maro, tenía carnicería, yo trabajaba con él, trabajé hasta en el monte, sacando leña, no tenía problema de nada, digo, eso, eso es, cuando uno se adapta a esas cosas, después está preparado para todo. Pero igual sos joven, Marcelo, ¿tenés 51 o 50? 51, 51. Claro, sos joven. Bueno, acá no me dan 51, me dan menos, pero bueno, gracias a Dios me cuidado, por eso te digo que es difícil que aquí un jugador, por ejemplo, el ecuatoriano, el promedio de edad, ellos juegan hasta el 31, 32, y no juegan más, porque claro, la vida de aquí, del ecuatoriano, es indisciplinado, toma mucho, y obviamente que la carrera se le hace más corta. Entonces, yo como juega hasta los 40, que fue hace unos 10 años, nadie piensa que tengo 51 años, todos piensan que tengo menos. ¿Cómo es la vida del ecuatoriano? Es bastante tomador, ¿no? Sí, sí, en general es indisciplinado por el hecho de que le gusta tomar, y si tú ves muchos extranjeros que han ido al exterior, por ejemplo, Cazares que estuvo ahora en el Santos, tuvo problemas de indisciplina, y muchos jugadores que salen del país, o sea, no todos obviamente, pero algunos, por el tema de la indisciplina, no les va bien. Claro, eso sí, mirá, no sabía. Sí, sí, igual el ecuatoriano, digo, el físico, tienen un físico privilegiado, digo, son muy fuertes, pero bueno, lo que les falta un poco es la técnica, y también, como te digo, cuando salen afuera, son un poco indisciplinados también, por eso a algunos no les va bien, teniendo muchas condiciones. Así que, Marcelo, si todo sale bien, dentro de poquito vas a venir a visitar nuevamente a Florida. Sí, sí, yo ya, bueno, con mi madre hablo todo el tiempo, mis padres, mis hermanos, mi madre me llama dos, tres, cuatro veces por semana, está pendiente de los partidos, y bueno, obviamente que mi padre también, están siempre pendientes del equipo donde estoy, y estamos conversando, y bueno, obviamente que estamos, en la situación que estamos, no es fácil hoy poder viajar, pero bueno, hay que esperar la oportunidad, que ya se, ya, yo creo que también con el tema de las vacunas, como te contaba también, nosotros ya nos dieron la primera dosis por el tema del fútbol, que la Conmebol quiere vacunar a todos los equipos de Sudamérica, y ya la próxima semana nos dan la segunda dosis, entonces ya creo que vacunado es también, es un poco más fácil poder viajar. Claro, ya vacunado es otra cosa. Y no estar haciendo cuarentena. Claro. Así que dentro de poquito vas a andar por acá, por el barrio y por el Florida, por la Piedra Alta. Por la Piedra Alta, por el Prado Español, digo, claro. Siempre, bueno, toda la vida hemos vivido ahí, mis padres también, y bueno, es un gusto cuando uno puede ir y visitar la ciudad, y obviamente que los amigos también, aunque los amigos ya, como uno dice, por el Facebook, por algún mensaje a veces, porque obviamente tanto tiempo uno acá, o sea, no se ve con la gente, es complicado, pero bueno, la verdad que tengo un lindo recuerdo de todos. Siempre por el Facebook, cuando alguno me comunico, o nos mandamos algún mensaje, o alguna foto, o lo que sea, pero bueno, siempre hay contacto. Otro que te mandó un saludo, Cubilla Álvarez. Petizo me dijo, mandalo el saludo a Marcelo Velasco. Cubilla, que es jugador. Dale un saludo también grande, un abrazo grandote. Marcelo René, te mando un fuerte abrazo, lindo saber de vos, y bueno, esperemos que pronto andes por acá, ¿eh? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a ti por la entrevista, por el tiempo, esperemos que sí, le mando un abrazo a toda la gente de Florida, se le extraña mucho a todos, y bueno, esperemos que pronto podamos estar por la ciudad. Te mando un abrazo, y que tengas una buena tarde para todos. Gracias Marcelo, un fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo, saludo a mi viejo, que deben estar escuchando de más gente. ¡Gracias!